Hola, soy Héctor Salama. El tema de hoy es el uso del poder. Un bebé nace con el poder de caerle bien a los adultos porque instintivamente inspira ternura. Esto se debe a la naturaleza. En la medida que crece, le van poniendo límite los mayores y el niño aprende que la frustración a sus deseos no le va a ser agradable. Sin embargo, esa frustración permite el desarrollo del yo y la disolución de la creencia que el mundo gira alrededor de él. El desarrollo del individuo debe estar formado por valores éticos que sirvan cuando hagan uso del poder para mejorar el desarrollo de quienes son más débiles que él. Por ello, les comparto los siguientes tips. Uno, usar el poder para someter a otras personas es signo de inseguridad y resentimiento. Dos, el poder utilizado a favor de la vida siempre es bienvenido. Y por último, tres, hay que diferenciar el poder personal para salir adelante del poder de hacer daño a los que no piensan como nosotros. Es muy fácil usar el poder para dominar a los más débiles. Sin embargo, esto implica estar contra la naturaleza y en última instancia se vuelve contra uno mismo. Usted elige cómo usar su poder. Gracias y hasta la próxima.